Vamos a hablar de DevOps. Ya sé que por ahí tocaron temas de arquitectura, temas de desarrollo, temas de CICD, pero es mi versión muy opinionadamente fuerte de DevOps. Entonces, por ahí voy a decir cosas que no les gustan. No es cierto. Este de aquí soy yo cuando sonrío. Realmente lo que hago ahorita, me dedico mucho a hacer cosas de DevOps en WiseLine, cosas de arquitectura de cloud, cosas que tienen que ver con plataformas, y pueden seguirme en Twitter, ya si les gusta lo que hablo. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a tocar, como les comenté, todo el ciclo de desarrollo de DevOps, que incluye toda la parte de qué es, cómo lo aplicas, la parte de seguridad, el código, el CICD, el monitoreo, y al final vamos a tener unas cuantas preguntas. Y bueno, vamos empezando. ¿Por qué nos importa DevOps? Bueno, a mí me importa DevOps porque es cómo agregamos valor a nuestros productos. Cómo convencemos a nuestros clientes que el desarrollo está dando todo el delivery suficiente, esa velocidad, esa capacidad de poner, recuperarnos, cómo agregamos valor, y cómo nos aseguramos de que realmente estamos construyendo, y experimentando, y además validando todo lo que nosotros creemos que puede generar un buen producto como tal. Entonces, muchas veces hablamos de DevOps, empezamos a pensar que es directamente una posición, que empezamos a empezar como un equipo, empezamos a pensar que quizás nada más es poner un pipeline, y ya le decimos que ya estamos haciendo DevOps. Pero DevOps va mucho más allá. Tiene que ver sobre todo con la colaboración, tiene que ver con la escalabilidad, tiene que ver con la seguridad, y tiene que ver con la cultura que nosotros generamos entre nuestros equipos de desarrollo. Entonces, esta es una encuesta. Si no la han llenado, lo mismo que dijo, llénenla, sale cada año. Es el DevOps State. Sale por ahí de agosto, más o menos. Y realmente lo que ellos enfocan, hacen preguntas muy específicas de cómo operan, así como la de Best Place to Work, en términos de desarrollo, términos de código, y términos de deployment, y cómo se sienten las personas engaged a sus empresas basado en las prácticas que ellos tienen. Entonces, han encontrado cosas bien interesantes, y han de hecho podido hacer la clasificación de quiénes son High Performers, quiénes son Low Performers, y quiénes son Medium Performers basado en las prácticas buenas que ellos están adoptando del código como tal. Entonces, realmente, ¿cómo se llama High Performer? Piensen, por ejemplo, Facebook. Facebook puede lanzar un montón de features en LIA, puede lanzar un montón de código, puede lanzar un montón de productos, puede probar un montón de aseveraciones A y B, hacer hipótesis, y ellos son capaces de incluso, si se equivocan, hacer el rollback de manera inmediata. Entonces, nosotros no somos Facebook, pero queremos adoptar una metodología que nos permita a nosotros entender mejor qué es lo que necesitan nuestros clientes. Porque a fin de cuentas, lo que tú quieres es agregar valor, y te están pagando porque hagas un producto que a la gente le funcione. No, últimamente puede que ni siquiera les interese la tecnología. De hecho, en mi experiencia hemos visto que incluso vender serverless es un poco más complicado que el modelo tradicional, porque en el modelo tradicional puedes aventar un montón de números y la gente dice, ok, esto está bien, pero en serverless, ya cuando empiezas a hablarles de consumos variables, de que puede que no te cueste, puede que sí te cueste, dicen, a ver, a ver, a ver, espérame, vémelo desmenuzando poco a poco despacito y dime cómo se consume esto, porque yo estoy acostumbrado a que voy, pago una vez al mes y no importa, ¿no? Pero ya hablas de cosas de que, ok, el serverless va muy bien, funciona muy bien cuando tienes una escala pequeña, pero cuando ya lo estás moviendo a escala muy grande, resulta que te va a salir más caro o de repente nos dicen, bueno, y a mí eso qué, ¿no? Entonces le digo, bueno, ok, pero imagínate que ya vas a dejar de pagarle a un equipo de soporte, vas a tener equipos de desarrollo que nada más están enfocados en agregar valor a tu producto, ¿no? Que eso es lo que queremos, que la gente se enfoque. Entonces, normalmente, de entrada al aplicar DevOps vamos a ver una reducción de costos, vamos a ver algo bien interesante que a mí me gusta mucho, que es los equipos se sienten más seguros trabajando porque creas ambientes seguros. Si tú sabes que tú puedes equivocarte y que no te van a echar la culpa de algo y que obviamente vas a tener un ambiente en el que puedes experimentar y que el Product Manager puede decirte, oye, quiero cambiar el botón azul y inmediatamente puede ir y probar que el botón azul esté o no funcionando de una manera adecuada, pues obviamente te genera confianza, Entonces, las personas que están ahorita adoptando la metodología de DevOps sienten que pueden recomendar sus empresas mucho más de las que no lo están aplicando, ¿no? Porque estamos hablando de una cultura. Si yo estoy incrementando mi testing, si yo estoy incrementando mi calidad, pues obviamente mis costos eventualmente se van a reducir, ¿no? No tengo que pagarle a un montón de personas para que estén validando continuamente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cambiar ese approach. Entonces, ¿qué vemos ahorita? Parte de lo que ya mencionaban hace rato de la evolución, ahorita vamos enfocándonos sobre todo a la parte de funciones y obviamente, pues sí, vamos a ver que el business logic se va a orientar más la parte de functions y obviamente la cuestión de la deployabilidad, pues obviamente se va a incrementar la complejidad, pero obviamente vamos a tener mayor valor agregado. Entonces, ¿por dónde empezamos? Creo que por ahí ya mencionaron mucho de las cuestiones de arquitectura, pero realmente hay solo, simplemente dos focos, cómo lo deployeo y cómo lo testeo. Esto es a mí lo que más me interesa, ¿no? Porque si yo le puedo quitar este pain a mis developers, puedo ser los developers más felices y obviamente si son felices son productivos. Entonces, me tengo que enfocar en darles las herramientas necesarias para que ellos puedan sentirse independientes, puedan tener que tienen sus recursos y no puedan depender de otros equipos para poder avanzar, ¿no? Entonces, le quito el deployment pain, empiezan a chambear mejor y obviamente van a poder hacer todo de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo son las buenas arquitecturas? Hace rato se mencionaron un montón de características de arquitecturas, pero yo me enfocaría sobre todo en la primera parte, ¿no? O sea, tienes el Tullfactor, Tullfactor habla sobre técnicas de cómo se tienen que generar, por ejemplo, las configuraciones, las variables de ambiente. Yo les recomiendo que chequen mucho ese link, Tullfactor.net, donde pueden encontrar a detalle cómo se ve una buena arquitectura en un aspecto un tanto agnóstico, no tanto de microservicios, no tanto de nanoservicios, pero sí cuando estás generando una aplicación, tú quieres asegurarte de que tienes la mejor arquitectura disponible para el elemento que tú estás intentando resolver, ¿no? Obviamente, hace rato se mencionaba que tú utilizas una arquitectura dependiendo del caso de uso que tengas, pero obviamente del lado de código, lo mejor que puedes hacer es seguir las Tullfactor, ¿sí? Bien importante lo que mencionaban también por ahí de que tú construyes una arquitectura, pero las arquitecturas automáticamente se vuelven evolutivas. Evolutivas significa que todos los días van a estar cambiando. Yo he trabajado en arquitectura serverless donde hemos refactorizado una aplicación en seis meses, al menos tres veces porque te permite hacer este tipo de alcances, Si estamos hablando de una arquitectura monolítica, incluso meter un solo cambio sabemos que podemos destruir una aplicación por completo, ¿no? Entonces, cuando les hablo y les platico que podemos cambiar una arquitectura por completo seis meses, tres veces, la gente dice ¿cómo haces esto, no? Pero obviamente porque tienes decoupling, tienes configuración, tienes infrastructure as code y tienes todo, cada uno de tus procesos definidos, tienes testing, pues obviamente aviéntale lo que quieras, ¿no? Bien importante lo que mencionaba Iván hace rato, lo de la consistencia eventual, ¿qué quiere decir esto, no? En la universidad muchas veces cuando tomas tu curso de base de datos te enseñan de que el típico sistema de facturación con el CRUD y te dicen tienes que hacer la factura y la factura te tiene que regresar un ID y te lo tiene que mostrar porque si no el maestro te pone un 8, ¿no? porque no mostró el ID. Entonces, ¿qué pasa realmente, no? No necesitas este nivel de consistencia en la vida real, si yo voy y facturo a un restaurante y si me dicen que me lo van a enviar por correo, pues está todo bien, ¿no? No pasa nada, sé que voy eventualmente a recibir esta factura, va a venir mi correo, voy a recibir una notificación y voy a obtener lo que yo quiero. Entonces, esto va muy de la mano de un buen UX, ¿sí? Si yo puedo obtener un feedback que sea consistente con lo que yo estoy viendo y puedo obtener las mismas acciones y la verdad es que a mí, como cliente, el ID no me interesa de la factura, lo que me interesa es contar con el ICFDI, me interesa contar con el XML y realmente me interesa contar con esa notificación. Piénselo esto en una escala global, Si cuáles son los datos que yo puedo realmente no necesitar en tiempo real y cómo puedo hacer esas operaciones, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, imagínense, suben una imagen, la imagen se procesa y eventualmente me notifica, ¿no? Pero muchas veces no necesito que sea en tiempo real y creo que esto es una clave, como siempre, de las arquitecturas serverless, ¿no? Entonces, el poder empujar updates de manera continua y en cosas pequeñas es posible porque estás trabajando a nivel de funciones. Las funciones siempre son un pedacito de código muy pequeñito y tú puedes asegurarte que si nada más afectaste este pedazo pequeñito y si tienes tus unit tests que están en su lugar, pues obviamente, muy probablemente vas a reducir también los fallos, ¿no? Hablábamos de una reducción de fallos de hasta el 90%. ¿En qué nos tenemos que enfocar? Bueno, si lo podemos hacer 100% serverless, adelante, pero esto tiene un catch. No siempre puedes, ¿sí? Hay que ser flexibles. Por ejemplo, uno de los casos de uso que nosotros más vemos es la cuestión de Dynamo. Dynamo es buenísimo, pero es carísimo, honestamente. Y cuando vemos que queremos implementarlo y vemos que la cuenta se va hasta 5 mil dólares, sí, claro, hay un montón de técnicas, los global index, los global tables, pero empiezas a agregarle, agregarle, agregarle y obviamente el billing se te va para arriba, ¿no? Entonces, llego con los clientes y le digo, no, 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 espérate, vámonos poco a poco, no podemos poner un elastic search, te cuesta 100 dólares, mandamos todas las queries para allá y te ahorras los 5 mil dólares de Dynamo. Muchas veces la gente se quiere ir por el 100% serverless, pero no siempre es la mejor opción. Sin embargo, lo que sí me gusta a mí hacer en cuanto a cuestión de serverless es tener esa mentalidad de cómo le hago para llegar a ser 100% serverless, ¿no? Porque tienes la flexibilidad de ver cada una de las cosas como si fuera un componente independiente que yo puedo reemplazar cuando yo quiera. ¿Sí? Bien importante. Entonces, alguna de las características que me da mi serverless nada más por usar serverless es de que no estoy sobreprovisionando ni tengo que estar adivinando. Simplemente voy a hacer y consumir los recursos que yo vea necesarios o más bien que la plataforma independiente de cuál dulce sea Amazon, sea Google, sea Azure, nos van a asignar automáticamente la mejor cantidad de recursos necesaria. También yo puedo asegurarme al momento de hacer mi deployment de poder hacer como un capturar el nivel de recursos adecuados, ¿no? Yo puedo decirle dame tanta cantidad de memoria, dame tanta cantidad de concurrencia y dame estos recursos y asegúramelos para cuando yo pueda ejecutar mi función tener el mejor performance, ¿sí? Algo bien que nos preguntan mucho los clientes es la cuestión del TCO, ¿no? Normalmente, una vez que implementamos serverless, lo que vemos continuamente es simplemente el costo, pero muchas de las cosas que ellos no ven y que estamos, se están ahora sí ahorrando en el momento de implementar serverless, pues es todo esto, ¿no? Nos perdemos la innovación, tenemos un montón de technical dev, tenemos equipos dedicados específicamente a hacer una sola cosa, tenemos equipos de seguridad, equipos de compliance, equipos de gobernanza, equipos de infraestructura, equipos de SRE, equipos de monitoreo, equipos de soporte, entonces, todo esto poco a poco lo puedes ir desapareciendo, obviamente tienes que generar la cultura en donde los desarrolladores puedan entender mejor cómo doy yo soporte, cómo puedo enviar esos cambios, pero volvemos a lo mismo, si estoy enfocándome en pequeñas funciones, los fixes van a ser más rápidos, más continuos y van a ser más fáciles de validar y más fáciles de empujar a producción. Entonces, no necesitas pagar por las cosas que no necesitas, que la verdad es un mito porque honestamente vas a ver por ahí recursos que te los están cobrando aunque has tenido, en el caso por ejemplo de Dynamo, en Dynamo de facturación, siempre vas a tener que pagar por los Read and Writes, el Capacity Unit, vas a tener por ahí la capacidad de obtener métricos y login de manera automática, esto lo obtienes simplemente sin nada que hacer, si estás definiendo a través de un framework, a través de SAM, a través de Serverless, estás provisionando con Terraform, automáticamente puedes consumir los métricos de una manera inmediata, perdón. Ahora, siempre hay límites, eso es bien importante tenerlo y de alguna manera siempre los vas a encontrar, en equipos en los que yo he estado trabajando, son cosas muy básicas y cualquier plataforma los tiene, no son exclusivos de Amazon, entonces siempre vas a tener performance limit, siempre vas a tener límites de storage, siempre vas a tener límites de capacidad de CPU, porque obviamente tienes que cambiar la mentalidad de cómo estás haciendo Serverless, Serverless no se trata de mover, hacer un lift and shift de un monolito, pero estás partiendo en pequeñas funcionalidades, por eso hablaban mucho de la cuestión de microservicios, tiene servicios y cómo yo adapto esas pequeñas funcionalidades o quizás aquellos contenedores que ya tengo para que puedan correr dentro de este nuevo ambiente y con esta nueva mentalidad, entonces es bien importante tener en cuenta estos límites y por ahí se menciona mucho de la cuestión del vendor locking, una vez que yo empiezo a trabajar con un vendor, muy probablemente voy a tener que usar funciones específicas de ese vendor, hasta el momento si hay un trabajo por ahí de la Cloud Native Foundation sobre querer estandarizar cómo se van a operar las arquitecturas de manera Serverless, pero de cualquier manera, sea o no, actualmente de todas maneras tienes un locking cuando estás trabajando con infraestructuras on-premise o con algún particular vendor, si no estás siguiendo buenas prácticas, si no estás haciendo decoupling, tienes un locking, si no estás haciendo total factor apps, tienes un coupling, entonces bien importante empezar a romper eso, cosas que yo veo personales, tienes límites, obviamente CloudFormation, CloudFormation personalmente no me gusta, lo uso porque lo tengo que utilizar, pero tienes por ahí cosas interesantes, dices, bueno, 255 caracteres, sí, una vez que estás automatizando y usas algún esquema o un patrón de nombres donde tienes el proyecto, el ambiente, el equipo, la funcionalidad, se acaban rapidísimamente, entonces tienes que ponerte creativo, los nombres se ponen cortos y luego los de Velo me preguntan ¿y esto qué es? Entonces, empiezas a ver por ahí que tienes que trabajar con Nestor Stacks y luego se agrega un montón de complejidad a tu deployment. Obviamente, estos ya los conocen, son los límites de Lambda y cómo opera, pero estos por defecto y cualquier vendor los va a tener, entonces nada más simplemente tenerlos ahí en cuenta, sobre todo por ahí hace poco nos llegó un cliente que estaba haciendo Big Data con Serverless y es posible, pero no es imposible, pero puedes hacer cosas bien interesantes si hablábamos del approach un tanto híbrido, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú tienes varios jobs que se inicializan por un Lambda, lo estás corriendo de manera bajo demanda, luego esos inicializan, por ejemplo, mandan a un queue y dentro del queue tenemos otro Lambda que responde y lanza una instancia de Fargate y luego esa instancia de Fargate está procesando un montón de datos para después escupirlos a otro lugar, Entonces, te puedes poner un poco creativo con esto, puedes seguir sobre la cuestión de Serverless, pero no necesariamente quiere decir que las limitantes sean algo malo, sino que simplemente por lo general motivan a que tengas soluciones un poco más creativas. De momento, pues, en teoría es simplemente Linux, las variables de ambientes son limitadas, una vez que empiezas a hacer 12 factor apps, empiezas a utilizar un montón de variables de ambientes y que realmente las acabas muy rápido si no sigues una muy buena práctica de cómo manejarlas. El Storage, 75 GB, que se ve mucho, pero en realidad si estás usando los alias, si estás usando las versiones y si estás corriendo todo tu ambiente de desarrollo, quizás en la nube, pues obviamente te lo vas a acabar rapidísimo. ¿Por qué? Porque en Node.js ¿Cuánto mide el Node Modules? 200, 300 MB te los acabas y imagínate que estás versionando las funciones, pues obviamente te van a ir súper rápido. Entonces, bien importante lo que yo les decía, una vez que empiezas a trabajar sobre el ambiente de Serverless, te empiezas a preocupar más sobre el producto, te empiezas a preocupar más en cómo hacerlo tú, te empiezas a preocupar más en provisionar y en empoderar a los desarrolladores y obviamente la cuestión de DevOps se va adaptando y se va segregando hacia ellos. No es una posición, es una cultura. Eso es el cambio. Y ahora, pues bueno, un quote que me gusta mucho que dice, pues ahora entiendo de qué se trata Serverless, se trata de simplemente cuando tienes una muy buena idea y no tienes que enfocarte en provisionar infraestructura, ¿no? Entonces muchas veces tenemos buenas ideas y ¿qué pasa? cuando empezamos un proyecto tardamos dos, tres, cuatro semanas nada más provisionando infraestructura, pidiéndole a IT que nos apruebe los firewall ports y un montón de cosas que la verdad no te permiten avanzar, ¿no? Entonces ya para cuando llegó el cuarta semana ya perdiste un montón de traction, los developers odian trabajar en este producto y obviamente ya todo el mundo quiere renunciar. vamos a hablar de la parte que es más importante yo creo de Serverless que tiene que ver con los servicios y cómo provisionas estos servicios, ¿no? Entonces hablaban por ahí hace rato de la cuestión de microservicios, que si nanoservicios, que si el nanoservicio es una mala práctica, que si sí o que si no, la verdad, usen lo que les sea más conveniente, lo que los haga más productivos y sigan buenas prácticas, eso es lo que siempre va a generar un mayor valor y un mejor impacto en sus clientes, ¿sí? ¿cuáles son las arquitecturas que en mi personal experiencia han funcionado más las arquitecturas hexagonales, ¿no? ¿por qué? Porque vas a tener una maraña de código donde quieres que los developers se sientan a gusto trabajando y una arquitectura hexagonal no es nada más que simplemente donde tienes tu lógica de negocio y para llegar a la lógica de negocio vas a tener un montón de adaptadores y esos adaptadores bien pueden ser funciones, ¿no? Entonces imagínense por ejemplo yo puedo tener la lógica de negocio de facturación y mis adaptadores serían pues obviamente ¿cómo hago el storage? ¿cómo consigo la autorización de los usuarios? ¿cómo le hago para traerme una capa? Entonces piensen algo como el viejo middleware pero adaptado nada más a lo que sería la cuestión de serverless, Entonces su código van a ver que pueden incluso empezar a utilizar cuestiones como los layers para poder implementar estos adaptadores y pueden compartirlo entre varias funciones de tal manera que su lógica de negocio va a estar en forma de cada una de las funcionalidades que quieren proveer. Ahora ¿cómo le hablábamos de esto? Bueno es bien importante que cuando yo estoy generando estas arquitecturas me enfoque como ya les había dicho en la cuestión de cómo le hago para deployarla Segundo ¿cómo le hago para reusarla? Van a empezar a ver cosas comunes que empiezan a utilizar patrones que realmente son continuamente utilizados por ejemplo por ejemplo el acceso S3 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 es bien común van a empezar a ver que van a escribir muchísimo código que tenga que ver con S3 entonces siguiendo la arquitectura que les mostré perdón acá anteriormente pues obviamente podemos hacer un adaptador de S3 y ese adaptador de S3 utilizarlo para cada una de mis lógicas de negocio o mis business rules y puedo traerme yo importar esa nueva librería y puedo estarla reutilizando de tal manera que es agnóstica en un futuro imagínense que me cambio de vendor simplemente tengo que cambiar el tipo de storage y reescribo esto y automáticamente todo mi deployment se va a ver beneficiado por esa ups ya saben Docker ok ahora normalmente cuando la gente empieza a trabajar en Lambda hay errores muy comunes que se cometen imagínense que por ejemplo yo tengo algo que consume una API estoy usando una API de Twilio que es un muy buen ejemplo Twilio lo puedo usar para enviar notificaciones entonces tengo un evento como hablaban allá hace rato que preguntaban yo puedo programar una función Lambda que puede leer de DynamoDB y basado en ese DynamoDB pues obviamente puedo obtener un montón de números telefónicos y puedo empezar a empujar CMS entonces muy bien Twilio me regresó una respuesta y después yo la puedo guardar donde yo quiera incluso la puedo guardar automáticamente en CloudWatch usando cualquiera de los frameworks que ya tiene activada la versión de Login ahora ¿cómo se ve una versión optimizada de esto utilizando los patrones que ya describieron aquí? utilizando de nuevo el principio de escalabilidad de resilicencia voy a poder tener un orquestrador aquí la versión más completa sería a través de lo que mencionaban Iván de Step Functions pero pues si yo tengo un orquestrador y este orquestrador puede escupir un montón de eventos a una cola y la cola puede automáticamente ser accionada para poder enviar los mensajes y estos mensajes en caso de que fallen puedo tener un DLQ y puedo operar ese DLQ para poder hacer un retry y además puedo guardar de alguna manera el state que yo quiero lograr para poder abstraerlo de esto voy a obtener una arquitectura mucho más eficiente ¿no? ¿por qué? porque aunque tenemos muy buen throughput aunque tenemos muy buen manejo de eventos asíncronos pues obviamente siempre vamos a encontrar algún límite ya cuando estás manejando rates de millones de eventos pues si se vuelve un poco complicado darle priorización a todos los mensajes y obviamente vas a empezar a encontrar los límites de los que les he hablado al principio ¿cómo se ve una infraestructura ya en la vida real cuando empezamos a lanzar cuestiones de Lambda y que a mí me gusta mucho operar de esta manera? simplemente asignas stacks y esos stacks nosotros los manejamos de una manera en cómo agregan funcionalidad a nuestros clientes ¿no? por ejemplo Gmail Gmail tiene una funcionalidad bien padre que se llama Save as Draft ¿no? entonces tú empiezas a escribir y automáticamente Gmail te empieza a generar versiones de lo que tú estás poniendo ¿no? incluso te genera un draft y te avisa entonces nosotros en un momento trabajamos en una aplicación y basados en esa funcionalidad basados en ese método perdón pensamiento generamos un stack que simplemente era enfocado a esa funcionalidad entonces el día de mañana si el Product Owner quería matar esta funcionalidad o no le veían valor simplemente yo apagaba este stack con Feature Toggling y automáticamente no pasaba nada el código y todos los componentes de infraestructura estaban lo suficientemente isolated que no tenían que afectar nada de las demás de la aplicación no había dependencias no había nada que consumir que nos estuviera bloqueando y automáticamente si yo quería volver a reactivarlo cada uno de mis stacks estaba disponible ¿no? entonces ventajas que vemos de hacer esto del momento de trabajar en stacks es de que puedes enfocar a developers a que trabajen en cosas o features específicos de un producto y ver cómo están agregando valor ¿no? entonces si no está funcionando automáticamente puedes matar uno de estos stacks y obviamente puedes seguir funcionando más adelante ¿no? entonces algo que nos funcionó bastante a nosotros por ahí estamos también siguiendo algunos otros best practices como por ejemplo tenemos toda la cuestión de base de datos dentro de una VPC nada más por cuestiones de seguridad etcétera etcétera ¿no? ahora ¿qué es lo más importante? enfocarse en los developers darles el empoderamiento suficiente como para que ellos puedan tener la libertad de hacer lo que son buenos y que lo sigan haciendo ¿no? entonces de tal manera que ellos puedan aportar lo mejor posible a las aplicaciones enfocándose en lo que más interesa ¿no? construir nuevos features y quitar todo el pain que genera no poder tener automatización no tener deployments este automatizados este no tener pruebas automatizadas ¿sí? entonces dos tools que a mí me gustan muchísimo para poder lograr esto es serverless y SAM pero pues obviamente cada una tiene cosas buenas y cada una tiene cosas malas ¿no? yo creo que la parte que más me gusta por ejemplo es Chalice Chalice es un framework que salió hace casi 3 años lo mantiene Amazon y es muy testeable es muy sencillo si quieren empezar con serverless el día de hoy después de esta charla yo les recomiendo que usen Chalice ¿no? es muy sencillo te ayuda a generar APIs está basado en Python y empiezas a escribir código y automáticamente está deployado ¿no? entonces puedes probarlo en tu local como haces actualmente tu unit testing y simplemente escribes clases que de hecho está basado en Flask si están ustedes han previamente usado Flask se les va a hacer muy fácil la transición ahora serverless framework es bueno pero es muy complicado y requiere de muchos plugins al momento que quieres tú empezar a automatizar los despliegues de serverless framework a través de un pipeline tienes que instalar un montón de librerías un montón de cosas entonces tu deployment se te puede ir si originalmente era de 5 minutos vas a pasar 20 minutos descargando un montón de librerías y si por ejemplo que es muy común cambiar una versión de algún paquete de node y te actualizas pues obviamente te va a tronar todo ¿no? entonces si nos llegó a pasar varias veces nada más ojo con eso y la dependencia con plugins los plugins normalmente no son actualizados continuamente muchos están abandonados incluso los que están recomendados dentro de la página de serverless la ventaja que tiene es de que pues obviamente puedes deployar a varios clouds y es muy fácil trabajar con serverless Sam por allá las cosas interesantes que tiene pues obviamente que cuando empiezas a trabajar en tu local puedes deployar un mini ambiente de pruebas que es lo que ya habían mencionado es a base de contenedores pero sin embargo vas a tener muchos limitantes cuando quieres probar cosas muy muy específicas apenas esta semana sacaron cómo testear step functions entonces se vuelve muy muy complicado ¿qué les recomiendo yo realmente que hagan? deployen en la nube es barato póngale un ambiente a cada uno de sus desarrolladores es el mismo de producción se van a equivocar menos y cuando tengan que deployar a producción ¿qué creen que va a pasar? es lo mismo de DEP no tienen que hacer nada ya no tienen que probar simplemente va a ser lo mismo que ya tienen inviertan ese dinero en eso entonces si tienen un equipo de 5 o 6 desarrolladores usen la nube nada más pónganle un tag que es DEP y lo mismo cuando tengan que salir a producción simplemente es un tag nuevo y va a ser el mismo desarrollo sin sorpresas ahora mi favorito siempre ha sido Terraform pero realmente es un asco de deployar serverless a través de Terraform ¿por qué? porque es bien complicado es muy verboso si yo quiero poner una integración con un API gateway son 80 líneas mientras que SAM son 3 y el serverless framework es lo mismo son 3 líneas sin embargo tienes mayor control puedes generar cosas como por ejemplo las landing zones puedes aplicar cuestiones de permisos puedes manejar el código con infraestructura y versionarlo de una manera muy interesante es declarativo es muy fácil para los developers aprenderlo incluso a veces es más fácil de aprenderlo que CloudFormation pero definitivamente para el aspecto de serverless no lo usen es muy muy complicado si tienen una o dos funciones adelante háganlo pero de lo contrario va a ser bastante tedioso entonces aquí tenemos algo que me gusta mucho de que ok estuvo muy padre tuvimos un producto lo lanzamos en Kubernetes estuvo bien fregón pero realmente no logramos ninguna ganancia en nuestra compañía ¿por qué? porque una de las cosas que nos permite nosotros hacer serverless es de que podemos validar hipótesis de una manera muy rápida si yo quiero construir un producto puedo construir una API como yo les decía el caso de Chalice puedo ir a hacerlo 5 minutos y ya puedo tener una API muy fácilmente deployada normalmente siempre generamos frontends con APIs que se consumen automáticamente son servicios son recursos y si lo puedes tener en 5 minutos y puedes realmente tener un POC muy rápido para trabajar con tus clientes pues obviamente ellos se van a sentir a gusto ahora vamos a hablar de la parte que ya habían tocado que es lo de seguridad entonces la seguridad hay muchas cosas que ya no te tienes que preocupar sin embargo una de las cosas más importantes es de que tienes nuevos tipos de ataques entonces como empiezas a operar a nivel de escala global bueno ya no tienes que preocupar un poco de DOS pero aún así se pueden usar un nuevo ataque que se llama resource exhaustion que quiere decir que usas tanto tus recursos que el billing se te va para arriba y una vez que estás usando un montón por ejemplo de CloudFront tu billing se va a ir asquerosamente hacia arriba y vas a gastar 5 mil 6 mil 7 mil dólares entonces tienes que tener los mecanismos necesarios como para poder detener este tipo de ataques entonces ahora uno de los problemas también muy muy grandes es de que serverless como vieron lo puedes utilizar para un montón de arquitecturas si yo quisiera implementar algo como machine learning para poder detectar este tipo de ataques pero si yo lo puedo usar para Big Data lo puedo usar para IoT lo puedo usar para APIs este ¿cómo voy a saber cuando tengo un ataque? si tienes un montón de formatos distintos se vuelve más complicado de repente si hay opciones que puedes tener pero obviamente siempre lo más importante es uno como el código va muy de la mano de la infraestructura pues obviamente asegúrate que el código que estás produciendo es bastante bueno ahora ¿qué pasa normalmente cuando empiezan a trabajar con serverless? hacen esto se me hace muy fácil le aplico un montón de permisos todo imagínese este es el CHMOD777 el equivalente a su Apache es lo mismo y no tiene nada de malo porque estás aprendiendo pero realmente una vez que ya empiezas a irte un poco más allá lo que quieres lograr es lo que está allá entonces vamos a tener políticas forzadas del privilegio mínimo donde cada recurso tú le vas a asignar lo mínimo necesario para acceder a cada otro recurso valga la pena valga la redundancia entonces de eso se trata quieres llegar a aquello hay maneras de hacerlo todos los frameworks lo permiten y es muy fácil de utilizar simplemente también va un poco de la mano de prueba y error porque a mí me ha pasado mucho que yo no me sé de memoria todos y cada uno de los permisos de manera granular y tienen hay recursos que tienen como 80, 90 incluso S3 tiene como 20, 30, 40 entonces cada que tengo que lanzar y hacer un deployment de estos siempre tengo que ir investigarlos una y otra y otra vez entonces nada más tenga paciencia pero la verdad es que vale la pena y te evita sorpresas esto es algo nuevo que acaba de salir como parte de las arquitecturas serverless no tiene mucho que existe va a tener unos pocos años pero así como existe el OWASP 10 existe el OWASP 10 de serverless entonces por ahí lo pueden checar en la página de OWASP pero como aquí pueden ver el function event data injection es el primero ¿y por qué? porque si recuerdan serverless está basado en eventos entonces yo le puedo mandar cualquier evento que a mí me dé la gana bien formateado como un JSON y la función me va a responder entonces yo como programador si no estoy validando realmente los datos que estoy recibiendo o no enforzo las políticas necesarias para que se puedan ejecutar solo lo necesario obviamente voy a tener exposure de datos que no estaba pensado ¿sí? entonces realmente la gente se puede poner muy muy creativa ahora que ya es una nueva plataforma y como es una plataforma realmente reciente pues obviamente los ataques están al día ¿no? entonces nada más para que lo tengan en cuenta no voy a ir una por una pero tiene que ver mucho con el acceso a las dependencias qué paquetes estoy instalando cómo le estoy haciendo yo para proteger cada una de mis funciones y qué tipos de datos estoy exponiendo ¿no? este es muy siempre este escupa un error y que realmente qué tanta información estoy exponiendo ahora ¿cómo lo arreglo? hay algo que se llama DevSecOps es simplemente cómo dentro de tu flujo de desarrollo DevOps o de tu adopción de DevOps cómo integras seguridad y es muy fácil simplemente pero es muy caro ¿cómo le hago? deployé mis pipelines tengo la seguridad de cuestiones de testing lanzo obviamente la gente para hacer el testing por ejemplo imagínense un sonar cube y puedo detectar vulnerabilidades antes de que lleguen a producción ¿qué quiere decir? que voy a cambiar mis pipelines para que me regresen el feedback necesario para que yo pueda accionar yo developer obtengo el feedback inmediatamente de mi sonar cube donde me dice ok lo que estás haciendo aquí puede generar este tipo de vulnerabilidades este tipo de accesos y no estás protegiéndote para este tipo de ataques ¿no? ahora es una buena práctica pero como les digo de repente involucra mucho una inversión de software y los software de seguridad normalmente lo que hemos visto es que no son baratos las licencias son muy muy caras pero vale la pena ahora sí que perder un montón de dinero porque la compañía se fue al caño porque no hicimos un buen trabajo ahora la mayoría de esto en algunas plataformas como en Google viene por default donde todo está encriptado pero en Amazon tienes que poner un poco de tu esfuerzo para asegurarte de que las cosas están encriptadas las puedes encriptar a nivel base de datos a nivel función a nivel de manejo de llaves a nivel de variables todo es posible y más si lo estamos haciendo siguiendo la práctica que ya habíamos comentado de infraestructura como código simplemente es un check un on un off y fácil se va para la nube protegida ¿no? pero creo que esto es lo más difícil la cultura del training y cómo le hago yo para que mis developers siempre estén cinqueados de que lo que necesitamos es poner seguridad dentro del proceso ¿no? entonces si ustedes tienen un departamento de seguridad asegúrense de hablar con ellos para que obviamente nos ayuden a enforzar esa cultura ¿no? de que el probar es responsabilidad de todos y que podamos tener las herramientas necesarias como para poder nosotros consumirlas un ejemplo de cómo implementar seguridad de una manera muy muy fácil es como por ejemplo las variables de ambiente estamos usando en Amazon algo que se llama el SCM que es un parameter store todo lo que mandes ahí va a estar encriptado imagínense variables de ambiente como unas de React por ejemplo este y vas a construir ahí por ejemplo tus llamadas de API calls a través de una paquetería esta sería una función lambda y después vas y le preguntas si me trame la variable de ambiente que se llama fulanito de tal ¿no? entonces te la trae automáticamente todo el tráfico está encriptado tu función lambda no necesita saber el valor ni tampoco necesita conocer la llave porque automáticamente estás provisionándole la llave y el acceso necesario a esa llave ¿no? entonces es un patrón muy sencillo de seguir este te da mucho control sobre las llaves e incluso puedes poner encriptación específica para cada uno de estos valores y puedes incluso hacer que cada una de estas lambdas tengan su propia llave para poder desencriptar entonces es posible tener ese nivel de granularidad no necesitan guardar las variables de ambiente en un servicio externo lo pueden hacer consumir a través de Amazon y les agrega mucho valor en cuanto a overhead no van a notar realmente un overhead pero si lo único que hay que hacer es tener la buena práctica de que si yo voy a consumir una variable hacerlo a través de variables de ambiente o que se haga a través del consumo de SCM ahora realmente vuelvo a lo mismo parte de la cultura si yo puedo hacer que el testing y que la seguridad vayan desde el inicio desde que estoy diseñando el producto voy a tener mayores beneficios ¿qué pasa actualmente? normalmente acabamos el desarrollo acabamos el sprint les entregamos el jueves en la noche a QA y pues obviamente el viernes ¿qué hace QA? pues nada simplemente dicen sí, ya pasó entonces realmente es una realidad entonces ¿por qué no involucramos a QA desde el principio? ¿por qué QA no nos dice cómo tenemos nosotros que probar y el software que generemos lo hacemos basándonos en esas pruebas? si yo ya conozco qué tengo que probar si yo ya conozco qué tengo que entregar si yo ya conozco mi definition of success y mi definition of dawn pues obviamente es muy probable que vaya a entregar un muy buen producto porque QA me está dando diciendo a mí las mejores prácticas de lo mismo de seguridad si seguridad se acerca conmigo al inicio de cada sprint y me dice esto es lo que tienes que cumplir esto es lo que tienes que revisar y este es tu plan de pruebas pues obviamente muy probablemente yo voy a generar un mejor producto y no hasta el final como normalmente pasa este es el software que yo les hablaba hace rato hay uno bien interesante que yo les recomiendo checar honestamente vale mucho pagar la licencia Protego es un analizador de lambdas que corre en lambda entonces tú puedes instalarlo en Amazon cuesta algo de dinero pero está muy interesante porque te da un insight sobre tu código porque analiza en base a las mejores prácticas de Amazon por ahí mencionaron hace rato lo del white paper sobre el Amazon Lens no sé si estoy diciendo mal el nombre pero por ahí va y este software está construido específicamente para revisar todos y cada uno de estos aspectos imagínense por ejemplo Inspector Config Trusted Advisor pero hecho en lambda para lambdas muy muy bueno te da muy buen insight yo honestamente he conocido fixes y maneras de arreglar issues que yo no sabía que tenía basado en este software muy muy bueno denle una por ahí una revisada y Snick es algo es una compañía bastante nueva y ellos se dedican a validar dependencias lo mismo que pueden ver en GitHub o en Node cuando instalas una dependencia y te dice oye esta dependencia tiene ciertas vulnerabilidades pero esto es más agnóstico del lenguaje y les ayuda mucho integrarlo a sus pipelines obviamente también cuesta dinero pero yo creo que vale la pena te ayuda a manejar las dependencias de cualquier lenguaje sea PHP sea Go sea Java JavaScript y puedes de la misma manera accionar e incluso fixear esas vulnerabilidades te da opciones por ahí tiene un wizard bastante bueno para que tú puedas estar haciendo esos fixes ahora hablábamos hace rato un poco de testing entonces bien importante probar en producción no le tengan miedo háganlo no pasa nada y una manera de hacerlo pues obviamente es deployando en producción teniendo los mismos ambientes que yo tengo en mi dev entonces vale la pena la inversión y obviamente siempre hay que tener esa mentalidad entonces creo que por ahí de las herramientas que les había mencionado SAM se va a complicar un poquito más porque no existe todavía todos y cada uno de los containers necesarios para emular todos y cada uno de los recursos que existen en AWS por ejemplo cosas que se pueden complicar un SCM no hay un container de SCM ya estaríamos hablando de un vault y estaríamos hablando de cosas buscar esos reemplazos y obviamente mientras más complejidad estés agregando a tus ambientes más difícil va a ser operar sobre ellos serverless por ahí tiene una parte muy interesante que si tú invocas un untest lo realmente va aleable a la función en la nube y te trae los resultados que realmente simplemente son los logs de la ejecución de repente puede ser un patrón muy interesante porque a mí me da el feedback inmediato de que fue lo que estuvo pasando y sin tener que acceder a la consola de AWS puedo ver de inmediato los resultados que sería aquí hay también una emulación que utiliza serverless que se llama el event gateway y un paquete de un plugin que se llama SLS offline está buenísimo la verdad y SLS offline ya es una construcción por ejemplo de lo que sería yo les hablaba de Chalice imagínense este es el equivalente a testear en local con serverless les hablo mucho de serverless porque la mayoría de que empiezan a trabajar con Lambda o con serverless empiezan a trabajar con el serverless framework y van a querer empezar a hacer pruebas pero honestamente vuelvo a lo mismo si estás generando tu infraestructura como código y van muy de la mano en el caso de todas las tecnologías serverless hace mucho sentido tener buenas pruebas que agreguen valor a tu código como bien lo hacemos ya con los unit tests ¿qué es esto? si alguien no lo ha visto antes se llama la pirámide de testing y ¿qué quiere decir? que por lo general empiezas con los unit tests te sigues con integration testing y los UI ¿cómo funciona esto? pues obviamente si tú tienes un gap que quieres validar no escribes integration testing hasta que no tienes tus unit tests completos pero te enfocas sobre todo en tener unit tests si es bueno tener pruebas de UI si es bueno tener pruebas de integración pero generalas cuando hagan sentido no las generes por generar cada que tengas un gap obviamente agrégale a esa pirámide de integración perdón de testing los tests necesarios que existan eso es básicamente lo que acabo de usar ¿qué hemos usado nosotros? honestamente para probar nos hemos enfocado en librerías por ejemplo como Jest ¿por qué? funcionan bien te dan un buen insight te dan buenos reportes y básicamente te dicen todo lo que te hace falta de testear eso viene automáticamente dentro de la herramienta no tienes que hacer nada nuestros developers conocen bien bastante Jest lo dominan y son productivos que es lo que yo estoy buscando al momento de establecer conversaciones con ellos ahora la parte que todo el mundo cree que es DevOps pero no es DevOps CI, CD entonces uno de los problemas más grandes que hemos visto con todas las empresas y con todos los approaches que hemos visto es dejemos de pensar como monolitos hablemos de microservicios hablemos de nanoservicios hablemos de funciones y cómo lo voy a hacer para deployar ahora ¿tengo que irme y generar para cada función un pipeline? no, no necesariamente pero puedo generar y habilitar un pipeline muy generalista que pueda detectar los cambios entre un ambiente y lo que yo estoy buscando y obviamente nada más empujar eso la ventaja es de que no tengo que reinventar la rueda tanto serverless como SAM automáticamente generan diferencias y empujan solo los cambios necesarios Chalice es muy bueno y muy interesante también por ahí ellos lo que hacen es de que tienen tú por ejemplo generas un API y ese API te genera un diferenciador lo convierte a SAM lo empuja como CloudFormation genera un Chainset y lo automáticamente lo empuja y a mí ¿por qué me importa todo esto? porque eso quiere decir que yo voy a tener mucha observabilidad dentro del ciclo puedo ver cómo se está monitoreando y puedo ver cómo está cambiando y automáticamente si el cambio aquí falla automáticamente Amazon me puede hacer un rollback porque estoy usando las mejores prácticas de ellos de repente puede ser un poco más difícil cuando estás usando herramientas como serverless empujar o hacer rollbacks entonces es bien importante pensar eso porque definitivamente algo va a salir mal siempre algo que también hay que cambiar la mentalidad es de que no estamos haciendo artifacts aunque lo puedes hacer con las cosas que hablamos de aliases y de versiones en específico en teoría lo pudieras hacer pero no lo vamos a hacer realmente si empujas dev testing staging la producción o como lo quieras llamar realmente es un cambio de un nombre de dominio porque como les comenté lo mismo que tengo en dev lo mismo va a ser coa lo mismo que va a ser producción porque tengo esa facilidad de generar infraestructura inmutable nada más automáticamente al yo empujar la misma que ya tengo como código entonces no voy a tener downtime porque no simplemente nada más estoy cambiando código no voy a cambiar infraestructura la infraestructura ni siquiera existe existe cuando yo hago el bajo demanda el pedido entonces pues no hay downtime ¿cómo se ve normalmente un pipeline? pues obviamente todo empieza aquí empiezas a testear estás usando serverless viene a todo dar estás usando test café para probar que en este caso puede ser jest luego tienes tu git y en git empujas automáticamente el code pipeline a través de code build empieza a construir llama la herramienta de serverless la instala en su máquina o más bien en su contenedor que estamos utilizando también puede correr más pruebas de integración o más pruebas unitarias y automáticamente se deploya pero la verdad es que esto no funciona así la realidad es que así se ve un pipeline de serverless entonces tienes funciones estas funciones están manejadas por un step function y tienes observabilidad sobre cada uno de los eventos que están pasando yo quiero saber si se deployó cierta funcionalidad si se deployó cierta versión si se deployó cierto paquete después quiero controlar cada uno de los autos que tengo si alguno falló quiero volver a regresarme y al final quiero obtener notificaciones entonces esto lo podemos controlar por ahí con los step functions para eso funcionan por eso les hablaban de ellos y normalmente es así como se ve un pipeline completo ahora si a mí me da flojera hacer todo eso esto existe se llama lambda ci realmente es un ambiente con notificaciones slack que te deploya incluso a cloud front y vive sobre el lambda entonces simplemente agarro deployo esto y automáticamente imagínense que tiene una versión de Jenkins basada en lambda para probar y hacer operaciones de lambda sobre lambda para deployar lambda así de recursivo que suena entonces es muy fácil de utilizar yo puedo correr pruebas en la nube lo puedo empezar a utilizar no nada más para lambda sino para otro puedo deployar también incluso a un EC2 y ahora mismo lo tienen que estar lo podrían estar utilizando ahora la parte de monitoreo y de logueo que es una de las cosas que tienen que ver más con observabilidad de la parte de devops entonces para mí una de las cosas que siempre veo de lambda es de que es bien frustrante manejar la información que tiene si está bien bonito si tienes un montón de utilerías y siempre que hablo con Amazon me dicen ah si es que pues construyelas tú pero digo pero pues no tengo tiempo entonces ¿cómo le hago para resolver eso? creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es de que uno tenemos que entender que no estamos monitoreando servidores los servidores no existen como tal empiezo a yo a ver cuestiones de métricas cuestiones de KPIs cuestiones de entender mi producto como les hablaba al principio yo me estoy centrando más en los stacks en la funcionalidad y si yo puedo agregar observabilidad sobre cada una de mis funciones dentro de cada una de mis funcionalidades perdón puedo entender mejor cómo están siendo utilizadas y puedo saber si puedo seguir trabajando en ellas o no inmediatamente entonces puedo ver el uso puedo ver el consumo puedo ver los usuarios a mí eso es lo que me interesa cuando estoy en lambda no me interesa el CPU o el RAM porque simplemente es un switch o un slider que puedo ajustar y una vez ajustado muy probablemente no lo tenga que volver a tocar entonces es muy difícil hacerlo sobre todo también porque tienes cuestiones asíncronas ¿qué quiere decir que es asíncrono? imagínense si yo tengo un millón de eventos que se deployan no hay una garantía incluso si estoy usando colas de que esos vayan a ser ordenados por ahí esa es una de las cuestiones del manejo de colas que no hay una garantía de ordenamiento y pueden pensar lo mismo sobre cada una de las cosas que yo tengo de métodos de logueo por ejemplo CloudWatch entonces no hay una garantía de repente voy a entrar al log bien frustrado viendo que falló y voy a ver eventos de hace 5 segundos de 3 segundos los que están apenas llegando y la verdad eso se vuelve muy muy frustrante entonces hay maneras de atacar eso por allá mencionaron el uso de Kinesis y hay productos por los que puedes pagar Dashboard y Datadog si tienes dinero suficiente paguen Datadog la verdad ahora ¿qué tengo que hacer para saber asegurarme de que estoy capturando lo suficiente? entonces primero que sea simple que sea predecible que sea reliable y que obviamente no me esté a mí acabando la vida con las alertas es muy fácil utilizar por ejemplo plugins de serverless que te van a mandar alertas cada que detectan un threshold pero yo ¿cómo voy a saber qué accionar si no tengo idea de cómo fueron ingestados los eventos? entonces las alertas están de más ¿sí? hace mucho sentido cuando tienes el modelo tradicional que tienes tu Apache tienes tu Tomcat o tienes tu servidor como le quieras decir ya sabes que llegó el request el request lo puedes loggear tienes todo secuencial y puedes ver en dónde tronó a través de un montón de logs de exceptions ¿no? esto no funciona aquí así pero puede que primero veas la excepción puede que veas después el request luego puede que veas el error entonces no hay una garantía entonces se vuelve muy muy complicado productos que a mí me gustan IOpipe está bien interesante y soluciona todos esos problemas es muy fácil de instalar no es tan caro creo que la licencia empieza como en 20 dólares Datadog tiene visualizaciones muy muy buenas y además que se integra con los productos que ya mencionaron por ahí de los layers simplemente es un layer lo consumo lo configuro en mi SAM lo configuro en mi serverless y automáticamente todo se empieza a replicar a Datadog y tengo visualizaciones y todo bien padre ¿no? CloudWatch pues sí está bien barato pero la verdad es imposible de usar ahora hace rato hablábamos de X-Ray ah sí qué bonito se ve bien padre y puedo ver ahora dónde se van los paquetes y puedo saber el orden de la ejecución ya puedo ver que esta Lambda está fallando y que algunas de las cosas de las integraciones con otras llamadas a Lambda también se van pero volvemos a tener el mismo problema y tiene una granularidad si mal no recuerdo de un minuto o de cinco minutos yo no lo puedo ver en tiempo real incluso tengo que esperar para poder llegar y poder entender entonces esto funciona bien cuando estoy en desarrollo pero en producción es un problema muy muy grande ahora ¿qué hago? bueno ok bueno tengo otras herramientas que yo puedo empezar a utilizar existe ya todo el LLK stack puedo empezar a empujarlos puedo construir un sistema aparte puedo tener una Lambda que esté empujando los logs y obviamente ya puedo relegar toda la cuestión de análisis y procesamiento Machine Learning entendimiento o alertas al stack de Kibana entonces es muy bueno haciendo esto obviamente aquí perdemos un poco la cuestión de serverless porque obviamente Kibana no es 100% serverless sino aplica toda la cuestión del Elastic Stack y hay que instalarlo hay que configurarlo también lo podemos desarrollar como infraestructura como código y estamos resolviendo parcialmente esto si agrega bastante observabilidad es una manera muy sencilla de resolverlo hay muchísimas recetas y cosas prehechas para poder utilizar el stack y es muy 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 bueno pero honestamente ¿qué creen? existen productos como Epsilon Epsilon hace todo en un solo dashboard entonces imagínense que algo falla te muestra aquí cómo fue el request le picas entonces le dice que fue lo que falló jala el trace te muestra los errores por ejemplo una vez que yo le pico aquí me dice esto fue lo que falló esto fue los errores y te hace un replay por completo de todos y cada uno de los issues que tú tuviste entonces software como este existe resuelven todos los problemas que ya les dije y la verdad es que vale la pena hacer una inversión sobre todo cuando quieres entender y tienes ya 100, 200, 300 funciones y que tienes toda la factiga de tener que ir y revisar y poder filtrar en tiempo real esto lo resuelve bastante bien ahora esto viene por ahí de la parte del SRE y es de que una vez que yo empiezo a agregar más complejidad en un sistema sobre todo cuestiones de monitoreo se vuelve más frágil entonces mientras más agregue yo más features agregue más cosas obviamente va a ser más difícil de mantener se llama el principio de entropía cada vez es más difícil mantener una cosa que tiene más elementos volátiles entonces por eso les menciono mucho la cuestión de monitoreo y observabilidad y logging porque creo que del lado de serverless todavía tenemos un área muy muy grande que explorar sobre todo por la naturaleza de cómo funcionan estas aplicaciones entonces por ahí dicen que monitoreo es todo lo que te dice cómo un sistema funciona y observabilidad es lo que me dice que es exactamente lo que no funciona lo que queremos llegar es tener la observabilidad el monitoreo es simplemente una tool que yo despliego y que me da todo ese ese insight pero a mí lo que me interesa es saber por qué no están funcionando y por último pues bueno eso es todo realmente es un quote que me gustó muchísimo que dice que serverless es nada más para un mercado niche y dice sí está bien siempre y cuando y el niche lo llames el futuro porque el futuro es lo que viene entonces muy muy cierto aplausos 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 aplausos